Movimiento Feminista del Mielo Mirabal está en ella, Odemu, Profamilia y un sinnúmero de gasinizaciones más que hoy nos convocamos aquí para hacerle un llamado a nuestros diputados y diputadas para que finalmente legislen a favor de la vida de las mujeres. ¿Qué significa legislar a favor de la vida de las mujeres? Que en el Código Penal se despenalice el aborto en las tres causales. Cuando ocurre peligro la vida de la madre, cuando el feto viene inviable con la vida y cuando el aborto es por violación o incesor. ¿Por qué usted cree que ha tardado tanto y que se ha rechazado tanto esta despenalización del aborto? Pienso que porque nuestro Congreso definitivamente no legisla para la ciudadanía. Está presionado por muchos sectores y ellos obedecen a algunos, ha llamado de esos sectores. Entonces las mujeres somos las últimas y por eso estamos aquí demandando.